¿Por qué las municipalidades necesitan que el día de hoy se apruebe esta ley 18.001? Bueno, primero, número uno, estamos cumpliendo con lo que establece la constitución política. Ahí está claramente que los municipios tienen que tener el 10% del presupuesto nacional, cuestión que no se ha dado. Segundo, porque vamos a hacer calles. Se nos van a pasar 62 mil millones de colones para hacer nuestras calles. Y tercero, porque ahora la calle no solamente va a hacer la calzada. ¿Qué vamos a tener ahí? También incluidas las aceras, todas las mejoras que nosotros ahora como municipios no podemos hacer porque la ley dice que las municipalidades no pueden hacer sus aceras. Ahora, con esta nueva ley, sí vamos a poder hacer las aceras y ese dinero va a ser destinado para el mejoramiento de aceras, para las calles, para poder otorgar a nuestros peatones las calles en mejores condiciones y a todas esas personas con discapacidad que también necesitan unas aceras de mejor estado.